La ternura que se nota en tu rostro Tu carisma es algo tan hermoso Las estrellas no te llegan ni al tobillo Te comparo con la luna, amor mío Si la luna se va por temporadas Eres tú quien se quede en mi velada Por las noches te abrazo y te hago mía Solo espero tenerte toda la vida Solo basta que me digas que me amas Y tus besos son unas bajo la manga Es por eso que te amo con el alma Porque te entregas completa en mi cama Ya con eso llevas una gran ventaja Y tu amor es el que me da la calma Solo basta que me digas que me amas Y tus besos son unas bajo la manga Es por eso que te amo con el alma Porque te entregas completa en mi cama Ya con eso llevas una gran ventaja Y tu amor es el que me da la calma Y tu amor es el que me da la calma No, 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 no Gracias por ver el video.